parece que no llegaron a un acuerdo ustedes verán por qué resulta que el día de hoy está dándose a conocer que este martes el martes 8 detuvieron a un hermano de lupe tapia este individuo que era uno de los operadores financieros de los de más alto nivel dentro del cártel de sinaloa de la facción del mayo zambada uno de sus operadores que fue detenido en el a principios de año en febrero el 2 de febrero fue detenido bueno pues detuvieron este martes a un hermano de él que se llama césar césar tapia quintero tiene 56 años de edad y aseguraron armas de fuego y drogas además del inmueble en el que fue detenido el individuo este había otras dos personas que también fueron detenidas la pregunta es por qué lo van a conocer hasta hoy es algo bastante bastante curioso esta detención además se da a conocer después de que el día de hoy el día de ayer perdón dieron a conocer también la secretaría de la defensa nacional que detuvieron a un jefe de plaza de culiacán también del cártel de sinaloa pero esa detención ocurrió el día 2 de agosto o sea tiene nueve días que lo detuvieron y apenas ayer lo dieron a conocer el caso es que hoy se está informando sobre la detención de este individuo las autoridades confirmaron que uno de los tres detenidos este martes tras un operativo en dos inmuebles en culiacán es hermano de lupe tapia se llama césar que fue lupe tapia detenido en febrero pasado el martes desde las 2 de la mañana elementos del ejército de la secretaría de seguridad pública estatal aseguraron dos inmuebles en las colonias revolución y sinaloa se desconoce los motivos por los que estaban haciendo el operativo y horas más tarde se informó que tres personas habían sido detenidas además se informó que se encontró en uno de los inmuebles posiblemente fentanilo y el día de hoy se ha confirmado que uno de estos detenidos es césar un hermano de lupe tapia que fue detenido también tras un operativo militar en febrero pasado en la sindicatura sindicatura perdón de tacuichamona al sur de culiacán y el día de ayer les decía que dieron a conocer la secretaría de la defensa nacional a través de un comunicado la detención de esta otra persona humberto n que sería presunto jefe de plaza del cártel de sinaloa en culiacán dice el comunicado de la sedena derivado de trabajos de inteligencia de las autoridades federales este supuesto jefe de plaza del cártel del pacífico fue capturado en un operativo el pasado 2 de agosto en un inmueble del poblado guadalupe victoria en el municipio de culiacán luego no más bien en el en este lugar que era usado por este narcotraficante para actividades ilícitas en esta operación conjunta participó la guardia militar de lópez el ejército en coordinación con el centro nacional de fusión de inteligencia adscrito al centro nacional de inteligencia la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada la femdo y la agencia de investigación criminal de la fiscalía general de la república humberto n es considerado presunto jefe de una célula delictiva dedicada al secuestro y al trasiego de diversas drogas así como el tráfico ilegal de armamento de los eeuu hacia méxico que emplean después los integrantes de del cártel de sinaloa en pues en todos sus delitos de acuerdo con los detalles de su captura el personal militar estableció un perímetro de seguridad en el domicilio donde este supuesto jefe de plaza fue identificado la sedena señaló que al momento de su detención estaba con una persona más en flagrancia delictiva y a los dos se les aseguró droga sintética armas de fuego cartuchos cargadores y vehículos así como un inmueble mismo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes como la de identificar el tipo y cantidad de droga y determinar la situación jurídica de los detenidos pues bueno esto se da a conocer entre ayer y hoy dos sucesos diferentes uno ocurrido el martes donde detienen al hermano de lupe tapia y este otro donde detienen a un supuesto jefe de plaza del cártel de sinaloa en culiacán por cierto yo me estoy enterando ahora que se da a conocer esto que una hermana fíjense una hermana de lupe tapia que se llama almanidia tapia quintero es síndico de tacuichamona después de que fue beneficiada con el voto de los ciudadanos en marzo pasado imagínense ustedes es síndico de este lugar una hermana de estos delincuentes vaya cosa pero bueno pues es lo que dieron a conocer el día de ayer y el día de hoy en dos operativos diferentes youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete